Buenas tardes. Finaliza la sesión de hoy, jueves, día 15 de junio del 2017, y voy a hacer un análisis de telefónica. Estamos en una situación bastante delicada, creo yo, puesto que si nos fijamos en el gráfico diario, la verdad es que el aspecto es horroroso. Ya avisé hace unas semanas de que había perdido, en su momento, tal como vemos aquí donde estoy señalando con el ratón, había perdido la línea directriz alcista o la base del canal, y en el momento que perdió esta línea de tendencia tan bien definida, que venía desde diciembre de 2016, pues bueno, se acentuaron las caídas, llegó a caer hasta el nivel de 9.49, y posteriormente el precio ha realizado un rebote, que le ha llevado hasta tocar la media móvil de 55 periodos, y vean como ha vuelto para abajo. Y fíjense que hoy ha hecho un mínimo, de nuevo en el 9.49, que es el mismo nivel que hizo en su momento, el día 18 de mayo, y bueno, qué decir, pues yo le veo esto una pinta horrorosa, espantosa. Fíjense que ha hecho una cruz de la muerte, las medias móviles cruzando a la baja, esto es lo peor que puede haber para un valor, igual que la cruz de oro, es todo lo contrario, es cuando las medias móviles se cruzan al alza, pues en este caso esto es todo lo contrario, y bueno, tal como ha cerrado hoy, pues no puedo ser nada positivo de cara a los próximos días, y más teniendo en cuenta que mañana paga un dividendo, que bueno, parece ser que ya lo han utilizado como un cebo, para los accionistas que mantienen el precio, pues esperándose este dividendo, pero ya les digo yo que me sorprendería mucho que esto tirara para arriba, también es cierto que también podría haber un doble suelo y tirar para arriba, pero es que no, no lo veo factible, sinceramente. Creo que como mínimo vamos a bajar a los 9,06, más o menos, que es el 23,6 de Fibonacci, pero siendo sinceros yo casi diría que esto incluso puede caer, por ejemplo, hasta el nivel de 8,80 más o menos. Y ya veremos qué sucede, porque claro, si se cumple esta cruz de la muerte, pues lo más probable es que la tendencia bajista siguiera en el tiempo, y no sería descartable incluso que bajara hasta mínimos de aquí, de la zona del canal este, que pasaría por 7,60, o sea, a mí no me parecería nada descabellado, la verdad, es tal como lo veo. Después todo puede cambiar, pero yo sinceramente, por lo que estoy viendo, pues yo veo una tendencia a la baja bastante destacada y definida. Si ponemos un gráfico semanal, pues bueno, podemos observar como tuvo un doble suelo en su momento, una reacción al alza importante, pero bueno, aquí se ha parado y ahora está bajando. Fíjense que en semanal el estocástico también apunta para abajo, el MACD también, y el bullion se ha dado señal clara a la bajista, o sea, que yo, pues qué quieren que les diga. No puedo ser positivo con este valor, por mucho que quiera, si me remito a lo que veo en las gráficas, a mí las gráficas me marcan bajadas, ¿vale? Y considero que van a ser, pues, importantes. Puede que haya algún rebote por el camino, pero ya les digo que cuando veo una gráfica así, con este cruce de medias, que la media de 21 ha cruzado a la baja, la de 144 y la de 55, pues esto no pinta nada bien, nada bien. Y bueno, ya veremos qué pasa. Mañana voy dividiendo y a partir de mañana, pues, a ver qué es lo que nos trae Telefónica. Pero ya les digo que desde mi punto de vista siento decirles que a mí no me gusta nada, nada. Y nada, que tengan mucha suerte y buen día.